Muy buenas a todos, os de la bienvenida a un nuevo vídeo de Borderlands 37. Soy PhilCyggle y estamos aquí en el capítulo número 3 de la serie sin barba. Pero, ¿dónde está Frank? Iba a preguntar... ¡Oh, ahí está! Y os preguntaréis, ¿por qué lo hemos llamado la serie sin barba? Porque aquí está Frank con la barba sin nombre y va a llamarla la serie sin nombre, pero he caído que hay otra persona que tiene una serie que se llama la serie sin nombre, así que va a ser la serie sin barba, ¿vale? Claro, y también os estaréis preguntando por qué lo estamos llamando así en el tercer capítulo. Bueno, pues porque podemos, la serie es nuestra y nos la follamos cuando queremos. La serie es nuestra y nos la follamos cuando queremos. O sea, después os iréis carcomiendo la cabeza desde el primer capítulo. Oye, ¿y esto de la serie sin barba? ¿Por qué? Pues, ahora ya tenéis la respuesta a vuestras preguntas más existenciales. Con el por qué la serie no tiene barba y por qué no hay radio donde debería haber una radio que explota. Eh, pero yo he dicho antes una radio. ¿La habéis reventado? Bueno... Sí. Ay, no puede ser, no tiene remedio. Bueno, estábamos a punto de ir a ver al Doctor Z, digo Ned, digo Pet, digo... Bueno, no sé. La vamos a hacer al final. Bueno, activala, activala para... Sí, es para que nos suelten 37 Infinity. Sí. Jato, esto me... tengo la Infinity de nivel 37 que me guardaste. La tengo ahí en la taquilla. Pues ya sabes, sacala ahí y... Al nivel 37. Al nivel 37... Al nivel 37... No la... No sé cómo. Oh, entonces puedo sacar cosas del ataque y a yo. ¿Eh? Ahora mismo es que no lo estás viendo a la cara a cara. Entonces puedo sacar cosas del ataque y a yo. Sonrisas muy fuertes. Tengo un vídeo nivel 48. Jajaja. Nada. Me voy a desarrascar la arteria coronaria. Está jugando ahora mismo a Surgeon Simulator. Jajaja. El señor... Francisco José Murgamaya. En realidad no se llama así. Murgamaya, tío. Es que... Fling Angel y yo Fling Angel. Es que... Había un señor que se llamaba así en mi colegio y ahora siempre que... Que digo su... El nombre de Fran pues me salen esos apellidos. Por cierto, ¿sabías que...? Me he dado cuenta ahora. ¿Sabías que...? ¿Eh? ¿No sale? ¿Qué pasa? Que en el vídeo de Tani salía un... Arriba una especie de... De prenda colgada. Que era como una camiseta. Como la camiseta del Ganser que tiene los cuernecitos con las manos. En plan... A los heavy. Y cuando se... Cuando sale del vídeo no está. En plan... Solo salen las prendas de ropa colgadas. Mmm. Ya está. Vale. Vamos a por... Vamos a acabar lo del halcón de fuego y ya cuando pasemos por Threon Valley matamos a Dr. Piedra. Total. Va. Me parece correcto. Es correcto. Mmm... ¿Quieres un par de... Vamos... Mmm... Te explico... Mmm... No. Me había entrado un poco de hipo. Eh... ¿Quieres un par de Lascox? En plan... En... En... Plus Moon Canyon? O solamente... O no te importa no tener una? Eh... Nada. No me importa tener... Ninguna. Lo he hecho. ¿No quieres ninguna? O sea... Es que es buena. Es decir... Mmm... Sé que es muy buena, pero... No sé. Vamos, la miramos y ya la comparamos con... Solamente hay que entréis allí de... De Frost Moon Canyon una vez antes de entrar para que cuando vayamos allí salgan dos. Una para cada una. Va. Pues estupendo. Ahora hacemos en un momento y mientras... Vamos diciendo 37 muchas veces para que a la gente se le pase el tiempo rápido. Para los que os estéis pensando que estamos llevando la broma demasiado lejos... Nunca. Jamás. Nunca es suficiente 37. Pero... ¿Qué estás diciendo 37 Ando? Nada, tío. Que 37 veces... Le he dicho 37 y siguen sin parecerme suficientes 37. Bueno, ya creo que ya estamos pasando, vale. Sí, ya. Ya. Vamos a cortar antes de que nos lleven a un manicomio o algo así. Basta de decadencia, con 8 me conformo, vale. Sí. Tío, ¿sabes una cosa? Yo de pequeño siempre pensaba que se decía manicomio. ¿Manicomio? Sí. Manicomio. Es la primera vez que me lo cuentas, la verdad. Ya. Ya sabes. Yo decía panciencia, de cachondeo, pero... Panciencia. Es que me gusta, la verdad. Hay que tener... La panciencia es el pan de la ciencia. Ja, 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 ja. Eso. Ya, ya. Ya, ya para. Tranquilo, no pasa nada. Aquí cada uno con su demencia. Como mi rama de habilidades. Es gracioso porque es verdad. No, hombre. Humor. Mucho humor. Te cojo y te clavo un cuchillo en el ojo. Yo me suicido con un pepino. Un puto pepino. El pepino de la muerte. Se escapan, se escapan, se escapan, se escapan, se escapan. No hay que dejar que se escapan. Vale. Si no, sigue lo que. Vale, ya está esto. Vamos a coger también un poco de morgión de escopeta y de Franco. Vale. Pues eso. ¿Y qué tal te ha ido el día? No me has dicho que has hecho ni nada. Bueno, me has dicho que viste una peli o algo. Esta mañana... No, mira, te explico. Siguiendo con mi horario de verano. Bueno, a las ocho y veintipico de la mañana me terminé el tercer capítulo de The Witcher 1. Vale. Y al empezar el cuarto decidí que las ocho de la mañana es una hora bastante razonable para acostarse. Total, a las cinco me levanté. Para mi sorpresa tenía bastantes llamadas perdidas. Pero me importó bastante poco. Y... En verdad fue a las cuatro cuando me... A las cuatro y media cuando me llamaste. Sí, pues bueno, me desperté a las cuatro y media en vez de a las cinco. Eh... Es verdad lo que pasó. Cuenta, cuenta lo que pasó. Eh... Me fui a... A desayunar así a las cuatro y media. Lo que... Una cosa muy normal. O sea... Después empecé a ver una peli. En serio. Uy. Ah, da igual. Eh... Bueno, eso que... Que cierta persona me dejó treinta y siete llamadas perdidas fuera de ninguna coña. Fuera de ninguna coña. Treinta y siete. Las estuve contando. Pero muy fuera de ninguna coña. Las estuve contando. Y... Bueno, después de aquello pues empezamos a jugar y tal. Y llevamos jugando desde... Desde las seis de la tarde más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Ahí... Ahí tengo la llamada de Skype de siete, ocho horas. No sé. En el primer capítulo veréis un corte de... De la llamada. Y hemos estado jugando con más amigos, compañeros de clase y eso. Hemos hecho un streaming en Twitch que no había ni nadie porque... El chico que ha hecho el streaming lo ha hecho en plan solamente por... Por hacer... No sé. Por hacer algo y ya está. Es más. Supuestamente hemos hecho un streaming de Minecraft. Estamos jugando a Team Fortress. Estamos jugando a Team Fortress en plan... Al modo... Mem versus Machine. No... Si no habéis jugado a Team Fortress no sabéis de qué estoy hablando. Enano Sacador. Enano Sacador. Enano Sacador. Que no suelta Legendaria. Enano Sacador. Enano Sacador. Que no suelta Legendaria. Nooo. Enano. Enano. Esto no tiene una probabilidad muy baja, pero sí, se puede. Yo tengo una edad... Es que me pasa siempre, siempre que empiezo a grabar. Justo aquí, en el... Cuando estaba grabando... Para... No me acuerdo que estaba grabando aquí ahora mismo. No sé si era para farmear la pyrofobia. Sí, era para farmear la pyrofobia. Para farmear la pyrofobia y justo ahí donde estás tú ahora mismo... Me salió una araña recordeta. Me saltó un Legendary Micromancer, no, un Legendary Catalyst. Digo, que puta memoria tengo, eh. Me saltó un Legendary Catalyst y se quipa adelante. Vamos a soltarle unas granaditas a esta gente. No, ha llegado. Ah, sí, ha llegado. Y vamos a cogerlos. Ven para acá para coger las cox. Voy matando mientras tú las coges. Va, yo era para que las piezas aquí. Bueno, tranquilo, no pasa nada porque no las ves. Sí pasa. Se pierde la gracia. No, ya me las contarás tú. No. ¿Piensas que quien parte y reparte se queda la mejor parte? Sí, sí, ahora mismo las estoy comparando por lo mismo. Vale, pues tú te quejas con la que tiene un poco más de cargador, pero tiene un poco menos de precisión y uno menos de daño. O sea, tiene más cargador y más precisión, pero uno menos de daño, que diga. Una cosa muy significativa, por cierto. No sé si eran tres o cuatro, a ver, un segundo. Tiene cuatro más de cargador y uno menos de daño y más precisión. Pero, ¿por qué me quiero quedar yo la mía? Atento. Te he dicho que esta tiene cuatro menos de cargador que la mía. ¿Cuánto cargador tiene la mía? Me parece muy correcto. Y por si no te lo quieres mirar. Están todas partes. Están todas partes. Están todas partes. Dios mío. A la vez. ¿Por qué? ¿Por qué tanto con penetración? XQ, XQ. Con penetración. Tu hoy caes, ¿eh? Vale. Ya está esta gente. Vamos a matar a los psicopatitas. Cabrancitos. Joder, qué buena es esta puta. Me encanta. Mátate tú al segundo en plan con el cáncer que se puede. Porque no tengo más granadas. Vale. Inconcebible. ¿Has dicho tu habilidad? ¿Sí? Sí. Inconcebible. Inconcebible. Oh, esto es bonito. Ah, pero no es mejor que mi franco. ¿Sabes que había un bug? Bueno, no sé por qué lo pusieron mal los desarrolladores. Que es la versión sin parches del juego. Pero si conseguías un modificador Slider of Terramorphous para 0, te daba más 5 en una habilidad que ponía inconcebible. ¿En serio? 0 no tiene la habilidad inconcebible. Es de... Es de... Ya. El Gangsterker. Y ponía más 5 inconcebible. Pero no te daba más 5 en nada. Te daba más 5 en... No, más 4 no. Más 5 no, más 4. Más 4. Te daba más 4 en las demás cosas, pero en inconcebible como no la tenías. No te daba más nada. Vale. En plan de... Bueno. Luego lo cambiaron, le pusieron más 4 en otra cosa, pero... Hacía gracia tener más 5 en inconcebible cuando no tiene la habilidad. Y sin mami. ¿Tú tienes mami? Eh, yo sí. ¿Es buena gente? Tú me lo dirás. Como si no la conocieras, o sea... No, no, no. No la conozco. Yo nunca está en tu casa ni nada. Solamente soy... El inquilino especial. De hecho, no hemos quedado mañana por la mañana ni nada. Yo quedado contigo, ¿qué dices? Cuidado. Quedado contigo de... Con el asco que tú sabes que yo te tengo. Cuidado que... ¿Cómo se dice esto? Como es la palabra. Yo cuando en las películas o en las series estas de la gente super... ¿En serio? Y yo no, 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 no me lo creo. ¿Qué pasa? Otro. ¿Eh? Otro. Ven. Mira, Frank. No puede ser. Sí puede ser. Déjame matarlo. Ahí. Te quiero. Siempre. Y no has soltado nada, tío. No, no pasa nada. 37 de daño. No. El daño por... Por segundo no es 37. Qué pena. Bueno. Pues... ¿Cómo se dice cuando cuadra en tu posición? Como se decía en la serie, tío. Lo de... ¿Cómo se dice esto? Uff. ¿El qué? Cuando... Por ejemplo... O sea, la posición en la que estás... La... La localizan, pero... Teniendo varios factores en cuenta. Triangulan. Sí, triangulan esa. Exacto, esa era la palabra. No digas que mañana hemos quedado, que seguramente... Un obsesos... Por la... Por la situación de... De mis vídeos y por la iluminación de... De la ventana que hago en las reviews de las armas de Airsoft. Triangulan mi posición. Nos encuentra y... Y nos pide... Nos pide un autógrafo, ¿eh? No te lo digo. ¿Sabes qué ha pasado? ¿El qué? Eso. O sea, en plan... Bueno, ni te lo voy a preguntar porque todo el mundo... O sea... Si sabéis quién es... Si sabéis quién es Rubius. Que lo vais a saber. Un fan suyo de... De Argentina. Debido a los vídeos que subía y tal y cual. Donde los subía y tal y cual. Fue triangulando su posición poco a poco. Hasta que dio con su casa. En... Y se sabía el nombre completo y tal y cual. Eh... Al portero. A... En la recepción o lo que fuese. Al portero. Le preguntó de... O sea, cuál era su piso en concreto. Porque eso ya sí que no llegaba... A saberlo. Y... 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 Lo único que eso que quería era decirle hola. Y fue desde Argentina o yo qué sé. Desde... Muy lejos. Para allá. Triangulando su posición sin que nadie le dijese dónde vivía ni nada. Solamente lo descubrió él. Gracias a esos factores. Solamente para llegar ahí y decirle hola. Y yo le digo... Yo... ¿En serio? No, no. Un chaval... Un fan de verdad. Exacto. Es que él le dije y dice... Esto sí que es un fan de verdad. Incluso le he regalado sus gafas. O una de sus gafas y tal. Bueno, es que se le ocurrió, ¿sabes? Es que a mí, por ejemplo, me llega un tío de... De Latinoamérica o de cualquier sitio diciéndole... Oh, pues... Es que... He averiguado dónde vives y tal y cual, ¿no? Porque solamente quería saludarte y verte en persona. Yo que no sé. Yo al menos... Aunque me pareciese un poco... Sí, a mí me daría un poquitín de miedo, pero... Sí, aunque diese un poco de miedo y te resultan así inquietantes... Alguien que se esfuerza tanto en conseguir una cosa... Yo es que veo que... Aunque me juegue un poco... Merecería recompensa. Yo, por ejemplo, le invitaría a almorzar o... O a merendar o algo y estaría hablando un rato con él. En plan... ¿Y cómo? ¿Y qué te ha llevado a hacer esto? ¿Sabes? Tengo por seguro que no va a pasar nada de eso, pero... Bueno, no arruinen muy rápido, ¿eh? No, hablo muy rápido, que es así, tío. Que no... Que después pasan la del pantallazo azul ahí arriba y... Ah, por cierto, ¿sabes que...? ¿Sabes que ese pantallazo azul habrá de... De que el ordenador se ha quedado pillado por ver demasiado porno? Sí. Y lo de... ¿Cómo se dice? Y lo de Roland en Twitter. Ahora lo enseño cuando nos acaben los enemigos. Lo enseño un poco mejor. Es que en el resto de los snipers se me ha olvidado enseñarlo. Sniper... 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 Sniper yo... Algo no lo da ahí, ¿no? Vale. Y esta puta trihulk... Revienta demasiado, tío. Me gusta. Un cabranzazo. Cabrana, pide. Yo me lo comí. Si es verdad, sigo teniendo en la cabeza de Mederita. Ajá. No había olvidado... Que la he llevado puesta. Bueno, es lo que tiene. Tiene la memoria. Vale. Oh, eso está bien, ¿eh? Ajá. Nah, no. Es que las armas de Edir con estos personajes solo con que te pongas un punto de habilidad. Y eso es la caña por lo del tamaño del cargador. Ajá. Ya, tío. Es bestia. Si fuese una habilidad de las del fondo o algo. Pero no, es que es la primera, ¿eh? Ya. Bueno. De hecho, mucha gente se pone un punto en eso y después empieza la rama. Ya, yo suelo hacerlo, ¿eh? Igual como con Gage con la Anarquía. Con la Anarquía. Pero bueno. Hoy no lo voy a hacer. O sea, esta vez no lo voy a hacer porque... No sé por qué. Porque quiero acabarme esta rama más rápido. En plan, quiero llevar rápido a... No está nivel 30, tío. No, tampoco es... Sí, para... Una espera... Para el release de Beast. Desata la bestia. ¡Uños de la ira! Vamos a dar rápido a esta gente. ¿Está sonando mucho el ratón? No. No es un falso live. Falso live, falso live. Me creía que era el otro que le quedaba a poca vida. Venga, le queda... No. ¿En serio? Demi-chover-time. Ya está casi. Ahora Lily lo matará. Uy, no. Vale, ya está. Vamos a por el Erydio. El Erydio. He cogido algo que me ha parecido. Sí, era un francotirador parecía. O así. O ya ve. O ya ve. O ya ve. Esto no lo quiero. Bueno, pues vamos a enseñar ahora eso. Ahí veis que es como una especie de... Por así decirlo, de Twitch, ¿no? O sea, de Twitch. De Twitter. En plan, está Rola, ¿no? Y... Libid, que es por así decirlo su novia, en plan... Mandando el mensaje, si hay de amigos, a Mordekai y Brick. Y este es un mensaje como una especie de pantallazo azul. En la que te dice que el ordenador se ha quedado pillado. Porque has visto demasiado porno. Yo voy a aprovechar ahora que tengo un franco y lo voy a enseñar un poco más de cerca. A ver... Yo estaba enseñando un franco. A ver... No. Dice... Quizás si hubieras descargado menos de ese porno trujicano ilegal... Tu máquina no se habría ido a la mierda. Sí, sí, sí. Lo leí en su momento. Vaya, hombre. Me han teletransportado mientras miraba por un franco. Dios mío. Venga, que de aquí va a salir otro sacado, tío. ¿Sabes lo peor? ¿El qué? Que estuve esta tarde, estuve grabando con el tipo este que te dije antes, el Corben. Sí. Y estuvimos intentando sacar los enanos saqueadores de los cofres de Opportunity, ¿no? En plan, para hablar un rato y para sacar enanos. Y de todos, todos, todos los cofres de Opportunity que abrimos, solamente nos salió un enano. Y ahora, maldito Frostbomb Canyon, que ni siquiera nos... ¡Oh, venga ya! Mío. Mío, no. Pero oye, esto es como el botín de guerra. Espérate. Ese es el franco de antes. No, me interesa. ¿Y yo en serio? Sí, me interesa. Y yo, venga ya, tío, qué suerte tenemos. Venga, empezamos con... Empezamos con los enanos saqueadores. Ahora con una almeridiana, tío. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué nos falta? Pero enséñala al menos, ¿no? Va. No te la quedes, eh. Ah, no, le queda, te da el martillo. Feral Blaster. A ver las partes. Aunque bueno, en las heridianas tampoco hay que fijarse mucho. Solamente tiene un stock Jacobs, así que tampoco es que... Piedra Laster, está muy bien. Creo que el gatillo es DAL también, así que vas a tenerla perfecta para la ráfaga. Y además es de las que echan la munición en tres direcciones. Sí, las... Sí, las... ¿Cómo se dice? Las heridianas hacen eso. Bueno, vamos a... A eso. Y ya de paso matamos al Dostor Piedad. Al Dostor Nutria Piedad. Al Dostor Nutria Piedad. Al Dostor Nutria Piedad. Al Dostor Nutria, que tú prefieras. A los dos, matamos a los dos. Y nos parece correcto. Nos suelten una Infinity. ¿Sabéis que una de cada siete veces que lo matáis suelta una Infinity? ¿Sabéis que es mentira? Suelta una Infinity cada... Cada dos veces que lo matamos así. Y unas siete de vez en cuando. Algunas veces, si tenéis suerte, podéis matarlo y suelta como unas 20 Infinities. No siempre, pero si tenéis suerte pasa. Algún día haré un vídeo con ellos. Ya lo estuve hablando con este señor antes. Qué bueno. Bueno, sí, tengo... Tengo la certeza. Solamente tengo la certeza. ¿Tienes la cereza? Tengo la cereza. No, 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 por aquí no. Vamos por el Geyser, ¿no? Bueno, ve por ahí, me da igual. Sí, vamos matando gente, tío. Oh, es verdad, porque ahora sí tienes una hermaridiana. Ahora sí vas a poder matar sin tener que equiparte la... El arma de misión. Es verdad. Hostia, soy tonto. ¿Qué pasa? Que soy Kireji y no puedo hacer lo del Geyser. Vale, me encanta. Pues voy yendo a llamar a la puerta aquí. Eh, que me he chocado. Me he chocado con una pared invisible. Solamente voy a... A tocar el caso y me voy contigo. Vale. Voy contigo y vamos a... Por el Buster. ¿Va bien el... La da? Sí, va estupendamente, la verdad. Me alegro, me alegro. Estoy curioso. Salvado por el DING. No, es que... Es que he lanzado una granada y me da DING. Vale. Ahora, vale. Este siguiente nivel vas a empezar a tener que tener cuidado. Aquí. Ahora lo verás con la... Cuando me maté. Ah, vale. STV o qué. Ah, no. STV no. Era... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Qué raro. Esta vez no nos ha saltado. ¿Cuántas Infinity nos ha saltado? Es la primera vez que me pasa. Tranquilo. Le pasa a muchas chicas. Avivar la matanza. Se llama. Aumentada la duración de la... De la furia. Funcerker. De Funcerker. 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 No, no de... Vamos con el cochecito. A ver cuántos cabranazos hay aquí. Ninguno. Vale. Yo te recojo, guapa. No. Vale. No sé si hacerlo. Espera un segundo. A ver. ¿Qué pasa? Vale. Bueno, vamos a conducir normal y corriente. Es decir, derrapando. Exacto. Hay moto alpina derrapante. ¿Qué? ¿Cómo se dice eso? Hay moto alpina derrapante. Dilo solamente con E. Me mata al pana derrapante. Dicho con E, no con E. Con U. Momuto, el puno, el burro punpo. Exacto, exacto. Mira cómo derrapa. ¿Te gusta? Como me va a caer. Como me mata alpina. Espera. No, no. ¿Qué te he contado aquí? Un momento. Empuñar arma de misión. No, no cuela, eh. Me encantaría, pero no cuela. De esta forma desde aquí. No puedo darle. ¿Por qué? ¿No? No puedo darle, tío. ¿Cómo que me teletransporta? Bueno. No pasa nada. ¿Empuñar arma de misión, Fran, tío? ¿Por qué no empuñes arma de misión? Porque no tengo dinero. No tienes dinero. ¿Y eso qué tiene que ver? No tengo dinero. Pero si tú eres rico, ¿normalmente tienes dinero? No tengo dinero. Solamente tienes... Dinero. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, hola. No te había visto el pene. ¿Qué pasa? ¿De sueño? Ah, no. ¿Qué va? Cansante, más bien. Misterio médico descomunicado. Hay que hablar con esta señora. Bueno. ¿Hacemos la misión de los buitres? No, ¿no? ¿La de los buitres? Vale. Es que se tarda mucho y tampoco estamos a tan bajo nivel, la verdad. Además, tenemos buenas armas. Ya. Y yo cuando... Tenemos el arma de misión esta que está en un pedazo de pepino de armas, tío. Además, si nos ponemos a hacer lo de los buitres vamos a tardar mucho y... Ah, no, no, sí. Mejor hacemos lo de los buitres porque... Tampoco va a tardar tanto y... Y... Qué contradictoria, tío. Es que... Es que... Te explico. Pensaba que llevábamos 20 minutos pero llevábamos 29. Y es mejor que... Hagamos rápidamente esto. Porque tenía... Había pensado en mucho teniendo en cuenta... Que teníamos que hacer luego lo de Roland. Pero cuando he visto que no nos da tiempo a hacer lo de Roland y luego esto... O sea, esto y luego lo de Roland... Pues a lo mejor solo hacemos esto, ¿sabes? Va. Penes, penes, penes... Eh, eh. Me c***o de bandido. A nadie le va a molestar que le metamos el... En la moto alpina. En el... En el recinto. En el recinto. ¿Pueden matar con la... Con la Dali y te lo cuentan como muertes con eso? No lo sé. Normalmente lo hacían. ¿Sí? Oh, modificadores. Sí. Pero si lo hicieran no creo que Barru y esos estuvieran... Haciendo... En los... Let's play... Ya, pero normalmente no se encuentra uno... Veinte armas heredinas por suelo, ¿sabes? ¿Lo has probado entonces? No, no lo he probado. Prueba, prueba. ¿Solo hemos matado dos? Sí, es que es eso. Yo no estoy matando con armas de misión. Ni pienso hacerlo, la verdad. Bueno, entonces no respawneas el... Doctor Nutria. Sí respawneas. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Incluso si... Sí. Pero clarísimo. Incluso si no haces la misión de... Necesitaría un poquito de ayuda. Sí, sí, estoy yendo para allá, pero... ¿Qué más pillamos dejo? Ah, me han matado a mitad de caminar. Lo siento. Me voy a partir un poco. Malditos buitres. Vale. Ya sabes con qué voy a tirar el buitre, ¿no? Con la fastball, bueno. No porque no la tienes todavía, sino anda que... Con la fastball de Slash, ¿no? Sí. Sí. Y a tirarlo con el alma gemela. Solamente vamos a poder intercambiarla si encontramos un... Un exactamente igual con las mismas partes a otro nivel, ¿sabes? Me parece correcto. Me parece correcto. Me alegra saberlo. Carabana en camino, tío. ¿La robamos? ¡Eh! Un gole a carroñera. Con la carroñera, con la carroñera. Tiene un cofre de darle en la espalda. Voy. O no. No, no, con la escopeta, tío. Siempre ha sido una de mis personas más favoritas. ¡No! Sin munición. ¿Cómo te puedes quedar sin munición, salvador? Ay. A mi madre me encantaría. ¿Eh? No. Un escudo mejor que el mío. Y a ver que nos suelta el super cofre. Eh, no, no, no. Dime que no. ¡Oh! ¡Oh! Eh, 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 eh! ¿Qué ha pasado? Eh, 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 ¿qué, qué? ¡Cojones! ¿Qué pasa? Ya lo verás en el vídeo Había soltado un arma que era exactamente Con el mismo modelo que una fastball Pero es una granada azul Y es como que ha soltado O sea, como que se ha abierto el cofre dos veces, ¿sabes? Pero solamente ha soltado una arma Es como cuando bugueamos el cofre dorado, Santuri Exacto Se buguea muchas veces el cofre dorado Ya Porque no está preparado para que se abra tan de seguido Exacto Pero como somos ricos O tenemos el SuperFan Engine En verdad con el SuperFan Engine Apenas me... Ya, realmente tenemos la La aplicación de los códigos para el móvil Sí, y tampoco es que sea Un generador de códigos ni nada ilegal, ¿no? En plan, son... Sino que recopila los códigos que da Gearbox Exacto Cuando la de la Pax Prime y tal Voy volando códigos Es que eso, la gente se piensa Y yo cuando estaba en Gearbox me pensaba Que la llave dorada es algo en plan súper preciado Que es difícil de conseguir Pero no, son... Te las regalan hasta los cereales, vamos a ver Solamente tienes que seguir en Twitter a... A Randy Pitchford Y cada... Sí, en serio Cada 5 o 6 días sube un... Sube un... Un par de códigos, o sea Un código para cada consola de... De varias llaves doradas, ¿sabes? En plan... ¿Tenéis ganas de la nueva presecuela? Aquí tenéis 5 llaves doradas No sé qué en cuanto Aquí tenéis llaves doradas ¿Sabes? No tengo nada mejor que hacer Aquí tenéis llaves doradas Exacto Tampoco lo voy a hacer feos a los dorados, pero... Está gracioso Vamos, vamos, vamos Un tío sin camiseta ¡Ah! Un tío sin camiseta Hueones prígidos Aquí Otro muerto Falta uno O se lo ha cargado... Ah, no, se lo ha cargado Vale, ya está Nos falta el de este Está sonando mucho el ratón, ya sabes La es falsa ¡Eh! Ah, no, tío Es que tenía pinta de ser un... Un poco más... De una raíz de un poco más alta No, sino de una raíz de un poco más alta Me pillo el Torgue Me parece correcto Que no tengo ningún lanzo a misión Voy a tirar esto ya También fuera Y me quedo con esto Me lo voy a cambiar por... Es que no sé Me gustan las tres que llevo Ahí me voy a quedar y... Ya cuando lo necesite Pues lo usamos Nada, no hay que... Me voy a poner me voy a poner... Vale Me voy a cambiar por... Por la tri-wayhull Ya llevamos 36.000 días Así que yo creo que ya deberíamos dejar esto aquí, ¿no? Me parece correcto ¿Le parece correcto? ¿Usted declara que está correcto? Yo declaro Yo... Yo declaro Bueno, pues... ¿Te vas a aportar el coche cuando vuelves y...? Y ya con el... Por cierto, no... No cuenta como... Como muertes con este arma, ¿eh? ¿No cuenta como muertes con la hirviana? No Oh, qué malo Porque si no tendríamos ya unas cuantas Y tenemos... Tres filas que tenemos A ver Ocho Pues no, pues tendré que matar con esa arma Ya mataba más de ocho personas con ese arma Pues ahora me la pondré Para el próximo capítulo la pongo No me deja hablar con él soltando Me cae un todo Aquí Vuela conmigo cuando quieras ¿Y qué nos había dado de premio? Nadie, nadie me ha soltado dos bandits ¿Y a mí? ¿En serio? Vaya Greasy Accurate SMG Y Spandify Machine Gun ¿Spandify Machine Gun? Sí Gatlingang Gatlingang Gengue Gengue Pues bueno, con este señor de... De acuerdo con que el vídeo se acabe Pues yo ya puedo acabar el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Puedes darle like Comentar si tenéis alguna sugerencia O si... Espérate, antes de terminar el vídeo Quiero enseñarte una cosa que me han soltado Así en plan de... Como de estrangis O sea... Mira ¿Qué pasa? El nivel 12 ¿Y qué tienes? Ya está, el nivel 12 Ah, me... Que tiene importante una puta bilateral FaceTime Está la verdadera protección contra fuego, tío Así está Madre de Fran Pues eso, que... Comentad si tenéis algo que decir Y suscribíos para más Que tengáis un buen día Y hasta la próxima La próxima Gracias por ver el video.